Y como se los anunciamos hace unos minutos, vamos en directo a la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde a esta hora se adelanta un Consejo de Seguridad sobre Transmilenio. Ricardo, ¿qué información ha revelado la Secretaría de Gobierno del Distrito sobre los hechos en las últimas horas que han atentado contra este sistema masivo de transporte y sus usuarios? Carolina, mire, pues a esta hora se lleva la reunión en cabeza del Secretario de Gobierno encargado, Hugo Zarrate, junto a la Policía Metropolitana de Bogotá, acá en el Salón de los Libertadores. Se tratan temas de seguridad, especialmente qué medidas se van a tomar en el sistema de Transmilenio frente a los problemas que han habido con las mujeres, los dos casos que ya son bien conocidos por la ciudadanía y también con los disturbios en el día de ayer. Se espera también un pronunciamiento acerca de la supuesta politización en los disturbios de ayer, así como también posiblemente se revelen algunos videos de quienes serían los instigadores de estas protestas. Es toda la información que tenemos por el momento desde el centro de Bogotá, contenido usted con más noticias. Claro que sí, seguiremos muy, muy atentos. En Noticias del Mundo, en Caracas no paran las protestas y los bloqueos en las principales avenidas de la ciudad con la quema de neumáticos. Hasta el momento se registran tres muertos por arma de fuego, 60 heridos y 70 detenidos. En las últimas horas se han presentado nuevos enfrentamientos entre los críticos del presidente Nicolás Maduro y simpatizantes del gobierno a las afueras de la sede del Ministerio Público Venezolano. Y el gobierno nacional entregó 300 viviendas nuevas a los damnificados de Bello, Antioquia, víctimas de las pasada ola invernal. El Ministerio de Vivienda, en su visita a Bello, Antioquia, anunció la construcción de 1.074 viviendas más, unas del proyecto Vipa y las otras del proyecto Monteclaros, que son para las víctimas del deslizamiento en La Gabriela, producto de la pasada ola invernal. El gobierno nacional les está entregando vivienda digna, ya hemos terminado alrededor de 300 viviendas, vamos a entregar otras 300 adicionales, y vamos a llegar a finalizar junio a 1.074 viviendas en este proyecto. Estos dos proyectos pretenden entregar de forma paulatina un total de 2.400 viviendas de interés social en el departamento de Antioquia. Y termino este avance informativo con esta cifra, los 38.8 billones de pesos que ha invertido el gobierno nacional en el eje cafetero. Creo que esta es una buena noticia para esta región, para todo el eje cafetero, porque eso lo que significa es que vamos a ver cada vez mejor calidad de vida, más inversiones y más oportunidades en esta región. Gracias. Gracias. Gracias.